hola chicos hoy tengo por aquí el canal hoy quería grabar porque ya me hace ya la mochila que tengo aquí vale y no he hecho casi así que quiero hacer por aquí por vídeo así que vamos ya a hacer mi mochila como mi mochila de curso vale voy a poner la cámara aquí y menos vamos a comenzar la cosa voy a señalar la mochila mi mochila es esta vale ya sabéis que es esta y enseñando una un vídeo que ya ha cortado o sí que esta es la mochila vale atrás es como una mochila lo más básico y esto es de amazon de amazon y me lo voy a enseñar que llevo vale el momento esto ahora voy a enseñar un poquito que llevo la mochila vale vale primero voy a enseñar es la carpeta yo la carpeta tengo esto es de la carpeta vale qué más mi estuche y ya enseñaré otro vídeo este es mi estuche dos agendas una llavecita una llavecita pequeña y la agenda pero no llevarlo y la última cosa es que yo no voy a un colegio de niño pequeño sabes yo uso como bata tengo aquí voy a enseñar la bata es como una bata es como voy a enseñar como es así vale la bata es así voy a enseñar 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 voy a llevar a las cosas en hacer la mochila otra vez así que voy a hacer por aquí por vídeo así que ya he dicho al primer todo yo necesito voy a llevar la carpeta que ya he dicho que voy a llevar en la carpeta las a la la libreta que ya está en casa una mica porque es casi 2022 y voy a cambiarlo para 2023 vale y menos así esta es la gatita mi agenda voy a enseñar como es menos menos esta es mi agenda es así para atrás tiene como una gomita aquí vale y tiene como como el punto para saber el no estoy ahora mismo el día así que a que te lo apuntito y vamos a dejar aquí ya vale y después vale y después ehh fiquemos esto que es mi estuche ahora enseñaré otro vídeo lo cupeo y después se me ha fijado la bata ahora la cosa que ahora no me lo yo no he fijado mi nombre se me lo no he apuntado casi mi nombre o se me apuntaron muy bien el nombre porque no puedo perder la bata es mía y menos y eso llevo como una bolsa y la bolsa es esta esta bolsita y voy a fijar aquí estoy liando una mica ahora fico aquí suelto ahora no puedo poner ahora mismo porque yo no he fijado el nombre y eso así que voy a poner aquí un minuto y ya ya está todo vale la cosa que falta es el mona de la flor de casa y el móvil que tengo aquí ya grabando y nada más sembla mira ahí vi otro vídeo de temas de estas cosas y ya picaré solo es eso y acordeo que no picar el punto rojo aquí abajo para seguirme y que no nos pasa nada y acordeo también picar la campanilla porque arriba que no padeo vídeos míos v допos v v v v v